Gracias. Gracias. Un simple giro a la definición, a la etiqueta que nos ponen, pero es básico. ¿Por qué? Porque un paciente es aquel sujeto sobre el que se ejerce una acción, pero un sujeto activo es aquel que obra y que tiene capacidad de obrar. Y yo creo que cualquier afectado de pez tiene capacidad de hacer muchísimas cosas. Vamos a hacerlas. Vamos a centrarnos en todo lo que podemos hacer y en todas las ayudas que nosotros podemos prestar. ¿A quién puede ayudar cualquier afectado de pez? A la sociedad en general, a mi entorno social más próximo, amigos o bien a mi familia. Me centro en estos tres temas principalmente por un tema de tiempo y de resumen. La Unión Europea ya nos hizo una definición de lo que son las enfermedades raras, muy bonitas, pero realmente para la sociedad, ¿qué es una enfermedad rara? Para mí, como persona que va por la calle, una enfermedad rara es aquella que desconozco, que no sé qué es, que no tengo ni idea, que me suena, que me han dicho el nombre, que puedo conocer algo, pero que realmente no sé cómo va eso o en qué consiste o de qué va. ¿Qué puede hacer un afectado ayudando a la sociedad? Pues, como ha dicho Fina, ser abanderado de vuestra enfermedad. Un médico nos puede transmitir muchos conceptos, hablando de genética, de genes, de síntomas, de adaptaciones, pero es realmente el afectado el que es el mejor albanderado, el que puede transmitir a la sociedad, a la gente de aquí, a mí, lo importante de su enfermedad. Y eso es básico, importantísimo. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de las asociaciones. Como ha dicho Fina, colaborando. No siendo simplemente un asociado, que voy a un congreso, que si me llama… No, participando de forma activa. Todos tenemos muchas cosas que hacer, pero un ratito lo saco cualquiera. Y es para algo importante. Realmente es nuestra plataforma y nuestra voz la asociación, es la forma que tenemos de llegar a la sociedad y realmente de explicar en qué consiste esa enfermedad. Un ejemplo muy sencillo. Hace 20 años, a cualquiera de los que estamos aquí, alguien nos hubiese dicho «soy celíaco» y nos hubiese quedado apasmados. Yo, personalmente, hace 20 años no tenía ni idea en qué consiste. Hoy tampoco sé definir la enfermedad, pero probablemente he visto menús especiales para celíacos, he visto espagueti y pasta especiales para celíacos… Sí que algo tiene que ver con el intestino. Ya sé algo. ¿Por qué lo sé? Por la difusión que se le ha dado, por la entrada y el empuje que se le dio desde la asociación que se generó. Entonces, sí que os pido, como ha dicho el final, que seamos activos, que participemos en esa asociación, que demos ideas, que somos nosotros quienes realmente todo lo ha afectado y los familiares quienes vayan a mover todo eso. En mi entorno social, mi amigo, como seres sociales que somos, tenemos la necesidad imperante de relacionarnos, de pasar momentitos con la gente, de charlar, de tomarme una copa, de salir a dar un paseo… Tengo la necesidad de relacionarme. Cualquier persona la tiene. ¿Pero qué sucede cuando nos hacen un diagnóstico o tenemos una enfermedad? Que tendemos a aislarnos. Tendemos a encerrarnos en nosotros mismos, a cerrar la concha y quedarme en casa. No. El primer paso que tenemos que dar es no aislarnos. Realmente tratar el tema con naturalidad. Eso es básico. O sea, la enfermedad está ahí. No va a desaparecer porque yo no hable de ella o porque no diga en qué consiste. Está ahí. Simplemente no le quito importancia. Hablo con naturalidad. Las cosas como son. Y promover un acercamiento. ¿Por qué? Si yo me encuentro con un amigo por la calle y le digo… Uy, llevo tiempo sin verte. ¿Qué ha pasado? Me han diagnosticado pez. Mi amigo se queda a cuadro. ¿Qué será eso de la pez? Y llega a su casa y le dice… Uy, me he encontrado con Raquel. Claro, que no sabes qué le ha pasado. La han diagnosticado pez. ¿Y eso qué es? No lo sé. Pero suena chunguísimo. ¿Lo llamamos? ¿No lo llamamos? ¿Qué hacemos? Pero es que luego viene el tremendo internet. Me meto en internet y busco pez. ¿Qué será eso? Madre mía. Y empiezo a ver. ¿Que si es familiar? ¿Que si es genético? ¿Para qué? Mejor no llamamos porque es un tema de familia, porque a veces que pasa. No. Vamos a fomentar no solo el acercamiento. Vamos a llamar a ese amigo que en un momento dado puede tener miedo y no sabe si nos apetece o no nos apetece salir o que nos apetece. Vamos a fomentar nosotros ese acercamiento hacia ello y vamos a promover esas relaciones sociales que en un momento dado pueden ser un motor muy importante para nosotros, para cualquier persona que esté afectada de una enfermedad o no la esté. Es importantísimo la relación social. Y vamos a tratar el tema con naturalidad. Vamos a dar información. No pasa nada. La información que puede dar un afectado, como he dicho antes, es la más importante que podemos recibir. La más clara, la más coherente y la más precisa, seguramente. Pasamos al tema de la familia. Evidentemente, la habilidad de afrontamiento que tenga cada familia va a ser diferente, porque va a depender también mucho de las habilidades previas de afrontamiento que tengan. Pero prácticamente todas las familias pasan por diferentes fases o tienen sentimientos encontrados y puede venir la sobreprotección, la crítica, la hostilidad, el intentar meternos en una burbuja y que no nos toque el aire. Es decir, cómo podemos afrontar todo eso y cómo podemos ayudar a nuestra familia, que realmente es quien más cercano tengo a mí, ¿no? Hablar acerca de la enfermedad con ellos de una forma natural y abierta es muy importante. ¿Por qué? Porque evitamos ese sentimiento que tienen las familias muchas veces como de que están aislados de la enfermedad, que el afectado es uno, pero que nosotros, ¿qué hacemos? O sea, giramos a todos los alrededores, pero no sabemos qué hacer. Y el hablar de forma natural va a ayudarle a que ellos no se sientan aislados, a que se sientan parte de todo eso que está sucediendo y no se sientan tan indefensos ante todo lo que pasa a su alrededor, ¿no? Muchas veces, como he dicho, tienden a sobreprotegernos, o sea, a estar encima. Si pudieran meternos en una burbujita, nos meterían para que nada nos afectase, ¿no? Nos sobreprotegen. ¿Por qué sucede esto? Porque tienen miedo, tienen miedo a lo desconocido, no saben qué pasa, no saben qué necesitamos. Si nosotros realmente les decimos la situación en la que nosotros necesitamos ayuda y cómo evitamos esa situación de sobreprotección que muchas veces nos hace que nos agobian, que nos sentimos vigilados, que no me apetece que estéis todo el día encima de mí a ver si necesito o no necesito, ¿no? Es una forma de ayudarle a ellos también a que puedan llevar toda esa situación. Si yo, como afectado, como digo, expreso abiertamente la demanda y lo que está sucediendo, evito que se genere hostilidad. Porque muchas veces, y todo nos pasa, tenemos buenos días y malos días y la familia muchas veces está desconcertada, que necesita, que es lo que he hecho mal. Si nosotros realmente expresamos esa demanda, evitamos que ellos tengan esas sensaciones que realmente son desagradables porque les generan un estrés emocionante. El que fomentemos que también participen en la asociación. Es básico. El que se encuentren con otras personas y otros familiares que están pasando por la misma situación, le hace sentirse acogido. Le hace que puedan entender muchas situaciones y circunstancias con las que en un futuro próximo se van a encontrar. Aunque no sea una enfermedad heterogénea, aunque no siempre sean los mismos síntomas o se produzcan de la misma forma. Es sentirte acogido por gente que está pasando por lo mismo que tú estás pasando o puedes pasar. Y, sobre todo, el expresarnos, el expresar nuestras emociones, el no coartarnos. Bueno, muchas veces los familiares no expresan lo que sienten por miedo a que los afectados se sientan mal. Porque si yo le digo que yo estoy mal o que esto no lo entiendo, él es el afectado, pobrecito, no le vamos a decir. No, no, no. Es importante que expresemos todas esas emociones y todos esos sentimientos. Porque eso nos va a hacer que no vayamos cargándonos emocionalmente y que, ante situaciones de estrés, podamos responder de una forma mucho más adecuada. Aparte, eso genera una cohesión en la familia. Y siempre es mejor afrontar estas situaciones unidos en familia que de forma individual y aislada, sin saber para dónde vamos y cada uno tirando para un lado. Y, simplemente, para finalizar, es muy importante que nos centremos, sobre todo, en las capacidades que tenemos y en fomentarlas. No solo centrarnos en los síntomas y en las limitaciones. Se pueden hacer muchísimas cosas, muchas. Que tengamos la concepción de que estamos afectados de pez, pero tenemos que ser activos. Que nos limitemos en todo eso que podemos fomentar y, en todo eso, a lo que podemos llegar. No solo en los síntomas y en las limitaciones que se pueden presentar en un momento dado. Muchas gracias a todos. Aplausos. Gracias, Raquel. Aplausos. 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 Aplausos.